En el caso de tener sueños con billetes de 500 significa que la persona que está soñando con ellas tiene unas metas económicas muy altas. Puede que su economía sea mejor o peor, pero lo que está claro es que, en su interior, la persona quiere conseguir más de lo que tiene, quiere llegar más lejos y poder aumentar sus beneficios económicos por eso tiene este tipo de sueños con billetes de 500. Esto puede tener su parte buena si se es responsable y su parte mala si se crea una obsesión. Otros sueños relacionados con los sueños con billetes son los sueños con dinero, que también podrán ayudarnos a interpretar aquello que soñamos ya que ambos están relacionados con la economía y el poder adquisitivo. ¿Qué significa soñar con billetes de 500? Para conocer el significado de soñar con billetes de 500 es bueno que hagamos una pequeña separación. Por un lado, soñar con billetes de 500 está relacionado con las ganas de adquisición de la persona que sueña. Lo cierto es que al soñar con billetes de 500 se interpreta como que estás intentando ganar más dinero del que tienes y que estás trabajando duro para conseguirlo. Sigue esforzándote así y conseguirás todo lo que te propongas. Por otro lado, tener sueños con billetes de 500 da fortaleza y poder a la persona que sueña para conseguirlos. Probablemente soñar con billetes de 500 te haya dado energía y fuerza para trabajar duro y poder hacer realidad tu sueño. Es bueno que persigas conseguir tus sueños y más si hablamos de dinero puesto que este nos puede evitar muchos dolores de cabeza ayudándote a afrontar los gastos diarios. Por último, soñar con muchos billetes de 500 tiene un significado negativo para el carácter de la persona que lo sueña. Obsesionarse con los sueños con billetes de 500 no puede traer nada bueno. Puede convertirte en una persona avariciosa y obsesiva.